¡Gracias! Cuando va entrando el sol y empieza a anochecer Se oye un grito en el monte que te hace estremecer Turay, turay, turay llama Cacuí a su hermano En el medio de los montes en épocas de verano El agua y la comida ella le mezquinaba Y burlándose de él en la cara le miraba Cansado de perdonarla un árbol él la subió Y cortando gajo por gajo en ese lugar la dejó Por eso a la nochecita Cacuí empieza a gritar Llamándolo a su hermano Turay, turay, turay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!